en el año 1938 extraterrestres invadieron la ciudad de nueva york se lo pueden imaginar por un instante multitudes de personas entrando en pánico y shock gente que corría despavorida por las calles en búsqueda de refugio o simplemente sin rumbo alguno otros desesperanzados lanzándose desde los edificios mientras que algunos otros cargaban sus autos con pertenencias personales para abandonar la ciudad lo antes posible y sin embargo otros más cautos llamaron por teléfono al departamento de la policía para informarse sobre qué era lo que estaba ocurriendo lo que pasaba en realidad era que Orson Welles desde la radio había comunicado una noticia falsa la cual generó pánico por primera vez en la historia se supo cuál era el poder de los medios de comunicación en difundir una noticia falsa tomando como punto de partida esta historia alguna vez escucharon hablar sobre un fenómeno conocido como posverdad si tu respuesta es un no primero dejame darte antes una breve explicación sobre dónde se genera la verdad la verdad principalmente se genera en instituciones que poseen el lavar para hacerlo el cargo de difundirla y su imposición como validez sabiendo ya esto podríamos decir que también existe una disputa por la verdad la cual se la podría definir no como una disputa por la verdad sino como una disputa por lograr un cierto control ahora bien la posverdad según el diccionario doctor palabra del año 2016 es definida como ciertas circunstancias las cuales influyen en nuestro pensamiento y los hechos concretos resultan ser menos importantes que la apelación a la emotividad simplificándolo en su máxima expresión la posverdad es básicamente mentiras y fake news que ingresan a nuestras mentes gracias a que nosotros lo permitimos apelando a nuestra emotividad antes que a los datos y a la razón ya que tendemos a que las emociones lo puedan más que la verdad este factor está en muchos hechos de nuestro día a día ya que a pesar de no existir una verdad pura se generan consensos para hacer creer a las personas que determinadas ideas pasan como si fuesen verdades y a pesar de que mucha gente es inconsciente sabe sobre la falsedad de estos hechos aún así quieren creerlo de todos modos ya que cuadra con sus intereses casos sobre esto vemos a diario en la política ámbito donde la mentira es moneda corriente un buen ejemplo es un caso medianamente reciente el cual sucedió hace un par de años cuando en pleno debate sobre si el reino unido de gran bretaña debía o no salir de la comunidad europea nigel faric un euro diputado que impulsó el brexit lanzó un mensaje corto pero claro cada semana que el reino unido pasaba dentro de la unión europea se perdían 350 millones de euros los cuales reino unido podría haberlos invertido en su propio país tiempo después parís aclaró que su mensaje no era del todo cierto pero a pesar de esto gran parte de la población en su mayoría a favor de la salida del reino unido de la unión europea tomó esto como una plena verdad hoy en día este tipo de noticias las conocemos con el término de fake news del inglés noticias falsas las cuales son difundidas con algún tipo de interés según un estudio realizado en marzo del 2018 por el MIT las fake news tienen un 70% más de probabilidad de ser difundidas y generar algún tipo de impacto gracias a dos condimentos la novedad y la sorpresa y a través de esto es donde se genera el mayor de los daños que se da cuando intentan modificar la opinión de uno y cuando intentan posicionarte en algún bando mediante la información que te brinda las redes sociales además resultan ser un mecanismo de manipulación y creación de la opinión pública mediante trolls centros de computeo y especialistas en temas como política o psicología los cuales tienen como objetivo principal polarizar el pensamiento y generar un debate no sano actualmente vivimos en una sociedad donde prácticamente nadie se cuestiona sobre los hechos y sobre si es que verdaderamente los medios dicen lo que dicen para armarnos de información o para desarmarnos y crear una sociedad en decadencia la cual cree todo sin cuestionárselo por un instante y obedece siempre ante el impuesto estos factores fueron ambos los que me impulsaron a realizar una reflexión sobre el tema desde mi propia perspectiva y además generaron en mí una conclusión concreta lo mejor que le puede ocurrir a una sociedad siempre y en todo momento es gozar de libertad y eso incluye a la libertad de expresión es por eso el camino correcto no sería que un estado tome las brindas de los medios de comunicación o que exista algún tipo de censura previa lo mejor que podemos hacer para evitar llegar a esa instancia es evitando difundir información falsa o dudosa y cuestionándonos día a día acerca de cada cosa que nos dicen por más simple que se oiga o parezca finalmente la tecnología no debería ser vista como algo que hace a nuestra sociedad más propensa a las pequeñas sino como una herramienta la cual como todo si es utilizada con una buena finalidad resulta completamente productiva muchísimas gracias